Salgo a Donales bajo un sol abrazador, mis manos se encallecieron y me bañé de sudor. Yo soy puro cachanilla, orgulloso y cumplidor. Mexicali fue mi cuna, teca de mi adoración. De mi coqueta Tijuana traigo prendido un amor y por allá en la encenada se quedó mi corazón. El cerro del centinela, altivo y viejo guardián, tiene un lugar en la historia. De esta mi tierra natal, yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión, soy de Baja California. Norteño de corazón, por su valle tan querido, mil veces me fui a pasear a la estación Victoria. Cuervos y mi mezquidón, por su gran colonia Carranza, San Felipe y Cucapá. Mi tierra es una esmeralda, siempre bañada de sol. Desde el altar rumorosa, les brindo yo mi canción, por su laguna asalada, y a todita mi región. El cerro del centinela, altivo y viejo guardián, tiene un lugar en la historia. De esta mi tierra natal, yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión, soy de Baja California. Norteño de corazón.